La vida del cristiano es muy alegre, la vida del cristiano es muy alegre. Padre de cuando canta, Padre de cuando, Padre de cuando comienza la palabra del Señor. La vida del cristiano es muy alegre, la vida del cristiano es muy alegre. Padre de cuando canta, Padre de cuando oiga, Padre de cuando escucha la palabra del Señor. Padre de cuando canta, Padre de cuando canta, Padre de cuando canta. La vida del cristiano es muy alegre, la vida del cristiano es muy alegre. Padre de cuando canta, Padre de cuando oiga, Padre de cuando escucha la palabra del Señor. Padre de cuando canta, Padre de cuando oiga, Padre de cuando escucha la palabra del Señor. Padre de cuando canta, Padre de cuando canta, Padre de cuando canta, Padre de cuando canta. Padre de cuando canta, Padre de cuando canta, Padre de cuando canta, Padre de cuando canta. Padre de cuando canta, Padre de cuando canta, Padre de cuando canta, Padre de cuando canta. Padre de cuando canta, Padre de cuando canta, Padre de cuando canta, Padre de cuando canta. Padre de cuando canta, Padre de cuando canta, Padre de cuando canta, Padre de cuando canta. Padre de cuando canta, Padre de cuando canta, Padre de cuando canta, Padre de cuando canta. Padre de cuando canta, Padre de cuando canta, Padre de cuando canta. ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria a Dios!